El sol caliente, es de la cuenta, un día es invierno, una noche lenta, es casi eterno, yo si lo quiero, Héctor el Padre. Adiós un sueño, malos sueños, problemas insuficiales. Todo se hace fácil, cuando estás aquí, estás llorando tu vida en mi cuarto, todo lo que busco, yo he encontrado tu vida, amarrado a tu cintura, te voy. El cariño se que me vuelva loco, el mundo me equivoco, me acaricio sin querer y te loco, y me arrojo con tu cintura, te voy. El cariño se que me vuelva loco, despacito, me acaricio sin querer y te loco, y me arrojo con tu cintura, Siento el aire, más al lado, estamos aquí, bajo la luna, nuestro aire, estás entretenido, y me arrojo con tu cintura, todo lo que busco, me encuentro aquí, amarrado a tu cintura, te voy. Pegadito, 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 pegadito. Pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito, pegadito. Pegadito, 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 pegadito. Pegadito, 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 pegadito. Y tú que estás esperando Todo es posible Cuando estás en mí Coseando tu hermosura En cuanto todo Que te gusta Me encuentro aquí Amarrado a tu cintura Te va a vivir ¡Esto no puede! ¡Toma en carne! ¡Un baño! ¡Detrás de los Jedi Sosa! ¡Puebladito!